Noticiero 7 Estrellas España y la Unión Europea se dan un mes de plazo para definir su relación con el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó. Fuentes del Ministerio Español de Exteriores dijeron este viernes a la agencia de noticias EFE que consideran que es necesario reflexionar con calma para encontrar una mayor unidad y hacer lo necesario para lograr una solución política en Venezuela. Entre tanto, de cara a la consulta popular convocada por el Parlamento que termina este sábado, la diputada de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, reivindicó la importancia de la iniciativa que promueve la Asamblea Nacional para rechazar el fraude del 6 de diciembre y pedir el auxilio a la comunidad internacional. Solos no podemos, dijo la parlamentaria en un acto en Caracas para llamar a la participación ciudadana de forma presencial este 12 de diciembre en Venezuela y en distintas ciudades del mundo. La Corte Internacional de Justicia emitirá una decisión sobre su competencia para conocer sobre la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Ezequivo el próximo 18 de diciembre. El Tribunal Internacional solo dará a conocer si es competente para juzgar el caso, tal y como reclamó Guyana en las visitas orales celebradas en el mes de junio. Cabe recordar que Venezuela considera que esta instancia judicial carece de jurisdicción y defiende que el asunto se resuelva de forma bilateral. Por su parte, el ministro de Petróleo del régimen venezolano, Tarek El Aysami, denunció que habrían logrado desarticular de manera anticipada un supuesto acto terrorista hacia la industria petrolera y evitar así grandes daños y pérdidas humanas. Según la versión del funcionario, a los detenidos se les incautó material explosivo y detonante que iba a ser utilizado en un atentado antes de las elecciones el 6 de diciembre para causar pánico en la población. El Aysami señaló al gobierno colombiano como responsable de los hechos. Internacionales El salario mínimo en Cuba pasará de 400 a 2.100 pesos cubanos, esto es, de 17 a 87 dólares, como parte de una reforma salarial y monetaria que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2021, junto con la unificación de las dos monedas que existen actualmente en la isla. Según lo informó el gobierno de ese país a través del Boletín Oficial este viernes, la reforma integral de salarios y pensiones se da en el marco de un complejo proceso de fuertes correcciones en la economía cubana. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció el inicio de una investigación en Nigeria por delitos de guerra y lesa humanidad cometidos tanto por el grupo yihadista Boko Haram como por el ejército de ese país. Economía La mayoría de los mercados de América Latina se debilitaban este viernes al disminuir el apetito por activos de riesgo en medio de un menor optimismo sobre el plan de estímulo en Estados Unidos y el creciente contagio de coronavirus. El incremento de las muertes en Estados Unidos ha moderado el entusiasmo por la vacuna contra el COVID-19 con proyecciones de fallecimientos diarios similares a los de los ataques del 11 de septiembre de 2001 cada día de los próximos meses, pese a un rápido despliegue de inoculaciones que podría comenzar el próximo lunes. Los precios internacionales del crudo retrocedían en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos caía menos 0,43% y se cotizaba en 46 dólares con 58 centavos el barril. El Brent de referencia en Europa perdía menos 0,26% y se ubicaba en 49 dólares con 99 centavos. Los mercados pulsátiles en América Latina arrojaban resultados mixtos en horas de la tarde. El índice brasileño Bovespa caía menos 0,32%, el colombiano Colcap menos 0,97%, mientras el argentino Merval ganaba más 0,09%. Deportes El uruguayo Luis Suárez peleará por el premio Puskas que reconoce el mejor gol del año con su compatriota Jordan de Arrascaeta y el surcoreano Song Hong Ming. Tal y como lo dio a conocer la FIFA este viernes, la organización anunció que la ceremonia de entrega de los premios The Best 2020 se celebrará con un espectáculo televisivo virtual. La Vinotinto mantuvo su posición en el puesto 28 del ranking FIFA. La organización dio a conocer este jueves la última clasificación del año tras apenas 352 partidos disfrutados, la cifra más baja en un año natural desde 1987. Solo en 2019 se jugaron 1,082 partidos. En este 2020, Bélgica continúa liderando el ranking luego de ganar seis de sus ocho compromisos y suma un total de 1,780 puntos. Francia y Brasil escoltan muy de cerca a los Diablos Rojos con 1,755 y 1,743 unidades respectivamente. Noticiero 7 estrellas.